Toda la banda, toda la banda Bailamos amigos, vamos a la música, bailamos Arriba, el cabecito Barbosa Todo el mundo va a bailar Así inicia Vamos Rico Taboles Taboles Venga la japonesita Onda empezó corregida Y aumentada Inicia el sabor de la japonesita Así bonito Y dice así El Internacional Sundo Manhattan Venga bonito Venga bonito El famoso sapito La llena de zapatos La cocina de calcos Sabroso Va a tornear número uno Estar dando para jugar Llega mi compadre En Coca-Checolín En Coca-Checolín En Coca-Checolín Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Para los chicos Para los chicos Para los chicas El chicas El chicas Los chicas Guarrego Perusi Diego Pequini El chico El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño Sebas El pequeño la clima de la cigar El pequeño El pequeño El pequeño El pequeño Así el amor, así el amor, que bonito, Maramil Monsañal, Ligominia Yal, Ligal Monsabi, Las Chicas Caribe, Sí, sí, sí... Y dice así, mira que chulada, el DJ Messi, la banda marjatera, la chica esquimose, para si no me galatino mi compañero, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. puro cabeceo, 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 pu ¡Vamos! ¡El famoso! ¡El canadito, vaquitos! ¡Migal el Pocoyo Barbosa! ¡Llegó el famoso Pocasmonas! ¡El Pocoyo Barbosa! ¡El inicio de las monas en Guayaba! ¡A mi mona! ¡Aires! ¡Namor! ¡Que oído! ¡Van a titiarlos! ¡Muérdense también ese yuca! ¡Séptico! ¡Namores! ¡Namores! ¡El famoso con los homocitos de Anita! ¡Sacoseta Calco! ¡Ven a robar los malos! ¡No ganarías! ¡Voy a beso tuyo con todo mi amor! ¡Ven a robarías! ¡Van a disciplina! ¡Van a disciplina! ¡Van a dudas, Alexis! ¡Grabajo Suele! ¡Ay, esposo de la drepe! ¡Chao, Chalo Suele! ¡Las chicas Caribe 66! ¡Ladio Lamento Juárez! ¡Muérdense! ¡Ven a contigo! ¡Van a patrona, Mari Juárez! ¡Échale papelitos, padrona! ¡Atena! ¡Namor! ¡Diaco Lisa! ¡Para mi güerita! ¡Y para mi niña! ¡Niña Dulce! ¡Mi hermosa Yocelyn! ¡Mi güerita! ¡Namor! 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 ¡Mira cómo dicen! ¡Tambores! ¡Doria Maggi y Jaime Caldote! ¡Doria Hermosa Broso! ¡Pesete de los eventos pasivos! ¡Doria Maggi y mi compone! ¡Dice! ¡Tambores! ¡Sas, as, 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 as! ¡Aquí nos encontró! ¡Revolución de una vez! ¡Y ahora trapezo pecho burra! ¡Dime, papi, chiquis, bizorra! ¡Fuera, chino, chale, jorna, chiquis y pato el cucús! ¡El memeras gordo y saura la gran!